Hola a todos, mi nombre es Andrés Jiménez, soy trader independiente y cofundador de Enbolsa.net y como todos los martes vamos a repasar un poco el mercado de valores, centrándonos en esta ocasión quizás en nuestro selectivo IBEX35, miraremos alguna de las acciones y además en el vídeo de hoy tenemos una idea de trading, una idea de inversión en el mercado de divisas que creemos desde Enbolsa.net que puede ser bastante atractivo para la mayoría de perfiles operadores. Lo primero que os quería mostrar en el día de hoy, señores, estamos felices por la subida, estamos contentos porque vemos al mercado rebotar, ya el miedo se nos va del cuerpo y nos olvidamos un poco de la situación en la que nos encontramos. Bien, todo eso es perfecto, todo eso lo estamos viviendo en nuestras carnes, pero no olvidaros donde nos encontramos. Por ejemplo, vamos a coger un gráfico semanal, vamos a coger el mercado de acciones global, le voy a colocar al mercado semanal una media de 30 ponderadas para medir técnicamente una tendencia alcista y fijaros, si cogemos toda la subida del año 2009, a esto le lanzamos una directriz, en los puntos más relevantes, fijaros que esta directriz, acordaros, lo digo para que lo tengáis en cuenta, fue perforada a la baja en el mes de agosto. Ahora mismo, técnicamente, ¿qué está haciendo el mercado? Pues lo único que está haciendo es el típico pullback hacia la directriz alcista. Señores, la subida de la semana pasada, espectacular. ¿La subida de la semana pasada? Muy bien, y muy bien para aquellos que lo hayan aprovechado, que por suerte nosotros tuvimos la certeza de entrar en IBEX y DAX, pero, ojito, porque nos encontramos realmente en una situación que técnicamente no favorece a las compras de medio plazo, así que tampoco nos podemos tirar al mercado a comprar todo lo que se menea porque tenemos la necesidad imperiosa de comprar, porque que yo lo sepa, a la mayoría de inversores no os ponen una pistola en la cabeza para que tengáis que invertir. Pues esta es la situación. No ha cambiado absolutamente nada desde el punto de vista técnico desde el mes de agosto. Estamos en una situación similar. Ojo, media de 30 semanal descendente, precio por debajo de la media ponderada y, además, fijaros que sigue estando por debajo de esa directriz. Por tanto, los inversores de medio plazo no deben de preocuparse por sus acciones o deberíamos decir, mejor dicho, no deben de preocuparse en comprar masivamente hasta que no veamos al mercado global por encima de la media móvil semanal y que haya recuperado, al menos haya intentado recuperar esta directriz. Porque, uno, técnicamente, aquí lo veis, el aspecto no es positivo. Y, dos, si además cogemos y miramos el flujo de capital, para ello comparamos el mercado de acciones con el mercado de bonos, bueno, yo creo que está bastante claro que todavía el dinero no ha decidido volver a la renta variable. Señores, paciencia y no hay que volverse locos para entrar en esta situación. Porque, a día de hoy, técnicamente, no se ha recuperado ningún aspecto positivo. Dicho esto, ponemos en preaviso. Oye, mira, es que yo, Andrés, es que yo quiero entrar porque, si no, no estoy tranquilo. Quiero entrar en el mercado. Bien, aquí ya hablamos hace un par de semanas, en uno de los videoanálisis, repasamos algunas de las acciones del IBEX 35. Bien, aquí podemos ver las acciones ordenadas por su timing, ¿vale? Todos aquellos que tengan un timing negativo, pues, señores, apárquenlo. ¿Por qué? Porque su aspecto técnico no será nada positivo. Por ejemplo, telefónica, lo que os va a hacer, menos dos por debajo de la media, 150 en diario y 300 en diario. O sea, peor, imposible. ¿Qué va a hacer? Bueno, pues, subirá porque el mercado tendrá que rebotar, pero se va a enfrentar directamente a resistencias muy importantes, en el caso de telefónica, por la zona de 12.50 aproximadamente. Si queremos invertir, centrémonos en aquellas que tienen un timing positivo. Por ejemplo, Amadeus, veámosla de cerca. Fijaros, situación no tiene nada que ver con la que hemos visto en telefónica. Aguanta perfectamente por encima de las dos medias. Y además, fijaros, estructura correctiva claramente definida. De hecho, bueno, Amadeus, si tiramos aquí una directriz, más o menos por la zona en la que está, se podrían tomar posiciones. Nosotros, desde bolsa.net, no vamos a tomar posiciones de acciones, sino que lo vamos a hacer en índices directamente. Acciona también aguanta, voy a eliminar aquí un poco, también aguanta por encima de esas medias móviles, aguantando así la estructura alcista. De momento, ya se ha disparado y el punto de entrada, evidentemente, si tiramos aquí una directriz, fijaros como este hueco es hueco de escape para hacer que el activo ataque esa zona de máximo. Pero ahora, señores, no vamos a entrar justo ahora que ya lleva todo esto revalorizado. Si no estamos dentro, lo normal será que no podamos entrar y tengamos que esperar. Bank Inter, otro que ya tiene una posición bastante agradable. Aquí vemos a Endesa. Como además, no solo está por encima de la media, ni se ha acercado a la media, fijaros la potencia que tiene esta compañía. De hecho, bueno, aquí está haciendo una especie de triángulo ascendente, que podría ser un triángulo de continuación. Por tanto, a vigilar las próximas semanas, próximos días. Y, bueno, a ver... Yo diría que todavía vais otra vez a buscar esa directriz del triángulo y a arrancar. Podéis entrar en la ruptura del triángulo o en el throwback que realice a posteriori. Es decir, uno en ruptura, dos en el throwback, donde veáis que puede ser más atractivo. Por otro, Ferrovial. Aguantando muy bien. ¿Qué ocurre? Está en plena resistencia. ¿Vamos a entrar en plena resistencia? No. Vamos a esperar al menos que la rompa para después poder tomar posiciones. Podemos tomar en la ruptura o en el throwback. Aquí, como se puede observar. Bueno, y aquí tenéis. Programesa, Everdola, Inditex, Red Eléctrica, Enagas. ¿Vale? Bankiaena ya las descartamos. Bueno, eso en cuanto a acciones. Fijaros. Centraros en la parte, digamos, de este ranking. La parte alta de este ranking. Y intentar buscar ahí, con vuestras técnicas de inversión, pues, entrar en esas posiciones. Vamos ya ahora al IBEX 35. Un poco a seguir un poco esa idea que llevamos planteando varias semanas. Que, bueno, por suerte o por desgracia tuvimos la oportunidad o la virtud de entrar en posición, digamos, que no recuerdo más, fue el 1 de octubre, cuando superó la zona de los 9.614. Y, de momento, ahí estamos dentro de este activo con la idea de llevárnoslo a la zona de 10.750. De momento, ya vamos por el ratio 1,5. Con lo cual, alguno de nuestros seguidores pues ya ha ido cerrando parte de la exposición, ha ido modificando el stop. Ahora bien, señores, subida vertical. No pensar que va a llegar a 10.750 sin recortar. Lo normal será que retroceda. Bien, si en el mejor de los casos, digamos, en el mejor de los casos, lo que podrá ocurrir aquí es que el mercado, como poco, tendrá que retroceder y volver a hacer un movimiento. Y se enfrentará a su resistencia, que ya hemos dicho que va a ser los 10.750. Pero, como digo, no va a llegar de manera vertical, sino que lo va a hacer, al menos, en una formación, como mínimo, correctiva. Ya veremos cuando llegue a esta zona si esto será una corrección de la caída previa, es decir, de toda esta caída, para volver a caer, o se convertirá en una vuelta hacia, digamos, la tendencia alcista. ¿Vale? Eso lo sabremos cuando lleguemos a 10.750. A día de hoy, no lo podemos saber porque no sabemos cómo se está desarrollando este movimiento. ¿Vale? Pero, ahora nos tenemos que centrar en una primera instancia, debería de llegar a los 10.750. Pero, evidentemente, no lo va a hacer de manera directa, sino que tendrá una pequeña corrección por el camino para después moverse al alza. Entonces, los que estén dentro, bueno, pues ya están disfrutando de ese movimiento. Los que no lo estén, pues tienen que esperar. ¿Esperar a qué? A que se produzca esa corrección del mercado. Fijaros, en un gráfico de 4 horas ya vemos algún que otro síntoma de agotamiento. ¿Vale? Fíjense, ha marcado nuevos máximos y ya hay una divergencia bastante interesante en el gráfico de 4 horas. De todas maneras, nos vamos a ir al de 2 horas para poder desarrollar un poco más, digamos, el movimiento. Ahí lo tenemos, perfecto. Fíjense, por este nivel tomamos posiciones y síntoma de agotamiento en este movimiento. Divergencia. Además, coincide con resistencia. Resistencia más divergencia. Sigamos. Vamos a tirar un nivel de Fibo de todo este movimiento de 5. Fijaros, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos. Fibonacci. 50%. Tenemos divergencia, resistencia, 50% de Fibo. 3. Y ahora, vamos a tirar una directriz y también pasa por ahí. Tenemos directriz, divergencia, 50% y nivel de resistencia. Señores, ¿va a pasar por ahí alegremente? En principio, no. Es un síntoma el actual que nos puede marcar el inicio de esa corrección que hemos hablado anteriormente o de esa caída del IBEX para coger un poco de aire y después atacar? Probablemente. Por tanto, señores, no sería de extrañar que durante esta semana veamos al IBEX 35 retroceder. El que tenga la operación del IBEX 35 y quiera aguantar para llevarse los 10.750 porque lo ha planteado desde el punto de vista de una operación de medio plazo, no tiene que hacer nada. Simplemente aguantar el tipo en la corrección que se vaya a ver para después llevarse la alegría cuando se acerque a 10.750. El que sea un operador más activo, más dinámico, el que vaya al día a día, el que esté siguiendo al mercado todos los días con su móvil, la tablet, el ordenador, con todos los dispositivos que tiene, puede plantear alguna estrategia. Por ejemplo, oye, tiro aquí una directriz que ya es demasiado, digamos, agresiva, pero tiene un nivel yo creo que de relativa sencillez como son los 10.050 puntos en el que puedes decir, oye, pues cierro la posición, me llevo esa parte de beneficio y a partir de ahí voy a intentar plantear una estrategia de compra. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que el mercado lo que va a hacer es coger aire y aquí tiro un nivel de Fibonacci y ya os digo que me gusta bastante el nivel de 61, o sea, que no sería de extrañar que viésemos al IBE en la zona del 9.700 puntos, coja aire para irse a la zona de los 10.750, es decir, generaría otra señal de entrada en este punto. Para los que no estáis dentro tenéis que esperar a que se forme esta corrección. Cuando se forme esta corrección no os preocupéis que como estamos todos los martes en el videoanálisis os diremos iremos siguiendo esta pauta. Los que estén dentro si no quieren estar saliendo y entrando pues que mantengan la caída para llegar al objetivo de 10.750. Los que tengan una actividad mayor bueno, pues pueden cerrar posiciones incluso con la pérdida del mínimo del lunes pueden cerrar y esperar a que se produce la corrección para volver a incorporarse en el punto de ataque hacia la zona de los 10.750. Bueno, pues aquí tenéis está un poco la previsión que tenemos para el IBEX 35 y es la que iremos siguiendo a lo largo de la semana que viene como todos los martes en el videoanálisis. Y ahora ya para finalizar de forma rápida os presento una idea de inversión que además se activó ayer lunes y que creemos que es bastante interesante con lo cual bueno, ya aprovecho os la cuento y el que quiera acompañarnos en esta aventura pues lo puede hacer. Aquí veis es la libra contra el dólar canadiense ¿vale? Es una divisa la estructura me parece una estructura digamos ya en su gráfico diario me parece una estructura bastante bonita ¿por qué? Porque aquí podemos ver como una pauta de helio sencilla 1,2,3,4 por tanto todavía quedaría el movimiento número 5 ese movimiento número 5 lo debería de llevar más o menos hacia la zona de 2,15 2,18 por tanto fijaros que sería relativamente sencillo que fuese a buscar la zona de máximos los inversores tranquilos tiran una directriz y entran en la superación pero como sé que vosotros la mayoría o muchos de vosotros sois inmersores inquietos vamos a intentar anticiparnos al giro que se pueda producir además fijaros aquí en el indicador de neves señales como me está diciendo oye cuidado que esa corrección que se está viviendo ahora puede estar terminando y entonces nos vamos a un gráfico por ejemplo de 4 horas y aquí ya tendré yo marcado todo pues no lo tengo marcado con lo cual mejor porque así lo vais a ver en directo esta caída es todo el proceso correctivo y lo que me llama la atención de este proceso correctivo es digamos lo ideal que es digamos que es un proceso correctivo de libro vale cuando digo de libro digo que es una operación que podrá salir bien podrá salir mal pero hay que hacerla yo como inversor la tengo que hacer bueno aquí veis toda la estructura la estructura correctiva aquí vemos A B y C bueno aquí lo importante es el tamaño de A la duración de A fijaros este tiempo B dura más que A perfecto eso es típico de las correcciones A B una B desestructurada en tres movimientos una onda C desestructurada en cinco uno dos tres cuatro y cinco y lo más importante lo más importante divergencia final de A aquí lo veis divergencia final de C lo que es un patrón correctivo digamos de libro por eso digo que podrá salir bien o podrá salir mal pero mi obligación como inversor es atacar a esa estructura ¿dónde la voy a atacar? ¿o dónde la hemos atacado? tiramos una directriz en lo que sería ya la onda número C y en esa superación fijaros cómo está terminando el día con una vela de cuatro horas bastante importante rompiendo esa directriz aquí tendríamos que tomar una posición hemos tomado posición digamos en los niveles de 1,99,25 digo los parámetros para que lo tengáis hemos colocado el stop por debajo 97,50 y tanto y hemos marcado un objetivo 2,0,9 he dicho que como mínimo debería llegar a la zona de máximo con lo cual esta operación realmente es una operación de un ratio muy cerca del ratio de 6,1 1,2,3,4 5,6 fijaros hay ratio para repartir esta es una de las ideas que hemos planteado esta semana desde enbolsa.net para buscar ser bastante ambicioso y buscar ese ratio pues 5,6,1 que podemos ver en pantalla bueno espero que os haya gustado el binolesis de esta semana recordad nunca olvidar la situación en la que nos encontramos todavía el aspecto técnico no es positivo el dinero tampoco ha vuelto a a las acciones por otro lado después de la subida de la semana pasada ya vemos síntomas de agotamiento en ese movimiento con lo cual eso el mercado lo va a sanear y la única forma de sanear es uno consumiendo tiempo o dos consumiendo digamos profundidad y el nivel más profundo del IBEX 35 podría ser los 9700 puntos el que esté dentro y no quiera andar en líos de cerrar y para después abrir puede mantener posiciones y esperar al objetivo de 9750 el que sea muy activo puede cerrar posiciones en la rotura del mínimo del lunes y esperar a que se forme esa corrección para después volver a incorporarse y el que no esté dentro pues que espere la corrección y en el caso de la Libra CAD hay que tener una idea de inversión con un ratio bastante ambicioso como veis la idea nace de un patrón correctivo digamos casi perfecto pero que la obligación como inversor es operarlo porque si no operamos un patrón de este tipo ¿cuándo vamos a invertir? Un saludo mi nombre es Sandro Jiménez cofundador de Emporso.net y nos vemos la semana que viene en el video análisis de la semana ¡Hasta pronto!